El urgente consejo que Kenita Larraín le envió a Camila Nás para su relación con Julio César Rodríguez han sido semanas duras para los amores de la farándula. Maite Rodríguez y Alexis Sánchez terminaron cuando estaba la impresión de que eran muy felices. Y la modelo cubana Alisandra Silva cambió al argentino Leandro Pena por el chileno Raúl Peralta. En medio de esta intensa ráfaga, Kenita Larraín llegó a Glamorama TV para dar una orientación sentimental basada en sus números Mireacú y el vídeo. Desde al menos 2004 que nació el interés de María Eugenia por la búsqueda espiritual a través terapias alternativas y en las ciencias ocultas. Y desde 2008 que se inició en Reiki, luego en numerología y ha hecho diplomados y talleres, incluido uno de ancestrología con Pedro Engel. En enero pasado, en el mismo programa que emite en Glamorama.cl y la tercera punto com los miércoles a las 15,30 horas y repite el canal Vive de VTR los sábados a las 21 horas, Kenita alertó sobre las complejidades que se le venía a ambas parejas mencionadas. Por eso, sus palabras en este tipo de temas temas cuentan. Ahora, la numeróloga se enfocó en el pololeo de Camila Nassi y Julio César Rodríguez. El animador de Chilevisión y la ex integrante de Realities y Espacios Juveniles comenzaron en febrero y hace un par de meses. Ella anunció que tiene plazos claros para este romance. Tal vez en un año, en un año y medio, voy a decirle, yo a los 35 quiero tener una guagua, ¿estás dispuesto o no estás dispuesto? manifestó. Agregó que si la respuesta de Rodríguez es negativa, ella responderá, pucha, qué pena, pero no eres la persona que yo quiero en este momento de mi vida. Larraín sacó los números de la pareja. Con los nombres completos y las fechas de nacimiento de los integrantes, dibujó un plano del destino para ellos. Y esta fue su conclusión, según los números Camila debería tener temas que resolver. Por su fecha de nacimiento, tiene información de abandono en su inconsciente. Entonces, acá hay cosas que Camila tiene que sanar para poder tener una relación más sólida. Y Julio César tiene varios temas que salen acá, manejo de emociones y qué sé yo. Pero esta pareja, si tú me preguntas a mí, blanco o negro, seguimos con todo para casarnos y tener hijos, o terminar la relación, pensando en la fecha que dijo ella, yo no le aconsejaría a Camila que elija esa fecha. Si bien ella está en todo su derecho como mujer de poner un límite y todo eso, lo que pasa es que, Camilita linda, la fecha que elegiste para el ultimátum, el plazo que tú pusiste, va a ser complicado. ¿Por qué? Porque el 2019, porque nosotros estamos calculando un año y medio de relación, sería en agosto de 2019, y ella va a estar en un período 9. Este S es un período de fin de ciclo, donde lo que no se resolvió en los otros períodos, se tiende a resolver a veces con mucho más dolor. Y Julio César en 2018 está en el período de la pareja, pero el próximo año va a pasar al 3, donde podría tener mucho reconocimiento, estar en el compartir con amigos, amigas. Es un período bastante bonito, podría pasarlo bien en pareja, pero si ella se pone en el asunto del ultimátum, yo le pediría que esperara. Ojalá lo pudiera hacer el 2020. Total, para tener hijos ella igual va a ser joven. Aguántate hasta el 2020, Camilita, por favor. Porque 2019 se viene difícil. Son energías que te acompañan. El próximo año, para ella, no va a ser tan favorable para poner un ultimátum. La posibilidad de que le digan, no, es alta.